Hola, buenos días a todos. Hoy os vengo a hacer un unboxing de un nuevo reloj que es Smartwatch, GPS, o sea, es un poco de todo realmente, es muy completo, que es el nuevo Galaxy Watch. Antes de empezar con esto de unboxing, pues nada, quería recordaros que para seguir viendo mis vídeos y para acceder a más información tanto de report, que voy a hacer más reportajes de deporte, más reportaje de nuevas tecnologías, pues suscribiros en mi canal para seguir viendo y bueno, activar la campanita si queréis, para seguir viendo mis vídeos y si os gustan los vídeos, pues obviamente dadle a like y no pasa nada. Quiero hacer mención, bueno, últimamente me estáis inscribiendo bastante en mis vídeos, voy a hacer algunos vídeos por petición vuestra, de algunos relojes, de algunas cosas que iré poniendo y una persona me ha pedido, bueno, os saludo a todos desde aquí y a todos los países que me veis, que es España y sobre todo Latinoamérica, aunque también me ven bastante por Estados Unidos, o sea, un poco os saludo a todos y me ha pedido Santiago Trujillo, pues que le saludara, pues desde aquí un saludo, Santiago. Bueno, pues nada, vamos a empezar con el unboxing del Samsung Galaxy Watch. Bueno, hoy, a mí nadie me cede el material, lo he comprado yo, es para mí. Hoy he dudado bastante entre el Galaxy Watch, el grande, el de 46 milímetros y el Galaxy Watch de 42 milímetros. Os voy a contar el por qué he dudado, porque el de 46 milímetros le dura más del doble de la batería casi, por lo que, bueno, por los análisis y por todo lo que dicen por ahí, y luego ya os haré una review de mi uso y cómo, y cuánto me dura a mí. Pero, ¿qué pasa? Es muy grande el muñeca y no me quedaba demasiado grande y no me ha acabado de gustar. Entonces, al final, después de pensar mucho, ver el Galaxy Gear Sport, el S3, o sea, ver todos esos relojes, decidí coger el de 42 milímetros. Os explico el por qué. Me gustaba también el Sport, que es muy parecido a este de 42 milímetros. Había una diferencia de 40 a 50 euros. ¿Por qué cogí este? Porque el Galaxy Sport ya tiene entre 1 y 2 años. Y en las tecnologías, si el precio no varía mucho, yo recomiendo coger la más actual, porque normalmente suele estar más actualizada, tener mejores cosas, en este caso sí, y tener más tecnología, además de que tiene actualizaciones durante más tiempo. Entonces, yo recomiendo siempre, si se puede, coger el más actual. Si se puede. Si fuera una diferencia de 100 euros, 150, pues a lo mejor me lo planteaba, pero bueno, por 50 euros, 40, no me lo pensé. Vale, pues este es el Galaxy Gear Sport de 42 milímetros, por lo dicho, por la muñeca. Dura un poco menos la batería, por lo que dicen. Yo ya os haré una review completa del reloj, del uso deportivo, de cuánto dura la batería, de la navegación siempre offline. Yo casi todo lo que os voy a hacer es sin vinculación al móvil para que veáis cómo funciona, porque vinculado al móvil funciona muy parecido al resto de los smartwatches. Yo quiero saber cómo funciona sin estar vinculado. Entonces vamos a empezar a hacer el unboxing, que lo acabo de adquirir hoy. Entonces está sin abrir, cortamos, quitamos el pegamento, y porra. Vale, no hay nada más. Bueno, este ya sabéis que os pone aquí, larga batería, para el fitness, 39 cosas para hacer deporte, sumergible hasta 50 metros de 5 atmósferas, es el negro, y veis aquí el Bluetooth. ¿Dónde es si coger el LTE o el Bluetooth? Os explico por qué coge el Bluetooth. El LTE costaba mucho encontrarlo, era muy difícil adquirirlo, donde yo lo cogí, bueno, salvo por Internet, yo fui al corte inglés, no me importa decirlo, y porque ahí me lo financiaban 12 meses sin interés, y el precio era casi igual al gasto de los sitios. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ya tuve el Galaxy, el GRS, no sé si os acordáis, que hice una review, y me encantaba mucho, trae, y dice, bueno, trae lo mismo que este, pero este es un poco más mejorado que aquel, me encantaba muchísimo, pero que le fallaba el GPS, si no, aún lo vendía hace 6 meses, no lo seguiría usando. Entonces, decidí coger este, porque en teoría va muy bien, vamos a irlo probando, y vamos a hacer la review de él, de varios meses, o sea, de todo. Súper completas las reviews, voy a hacer varias, para hacer un completo. Entonces, bueno, viene aquí el reloj, que luego aún tiene todos los plastiquitos, y a ver qué más trae, además del reloj, nada, aquí pone que es wifi, GPS, ah, bueno, y lo que os decía, no lo cogí el ETE, o sea, 4G, primero, porque aquí es exclusivo de Orange, que es una compañía que no, no, o sea, no me gusta nada de nada, Orange, y otra porque ya lo tuve el ETE, el GRS, y al final no lo usaba porque te duraba la batería un día escaso, se supone que este también le dura casi 24 horas, 20, 18, usando el GPS, también os haré, por haber sabido. Bueno, vamos al unboxing, si no me ha dado, vale, vamos allí, allá, esperar que quitaba, quitaba de más, vale, ahora vamos a coger esta cajita, a ver qué trae, yo supongo que ya sabéis, que ya habréis visto más un unboxing, no solo el mío, vale, aquí trae el cargador, que es una cagada que sea micro USB, pero bueno, a ver cómo es, se puede cargar inalámbricamente, nos vale cualquier cargador inalámbrico, luego trae aquí, un juego de, para cambiar la correa, por si tenéis muñeca grande o pequeña, se puede cambiar de otro tamaño, y, ¿qué más trae? Bueno, las típicas instrucciones que nadie se las lee, bueno, no trae nada más, salvo la base, vale, aquí os trae la base, que es una cosa de las que me gusta de la base, por lo que he leído ahí, bueno, nada, ya sabéis, el chupa aquí, la corriente y ya está, que ya habréis leído mucho, es que es magnética, entonces, se pega con un imán y ya se pone, ya se pone a cargar, nada, muy sencillo, además aquí te suele, por lo que vi por ahí, te suele marcar la hora y ya lo pones así, de cara y cuando te mires para la mesita, ya tienes la hora, vale, nada, y los plastiquitos ahora no los voy a quitar, sino a largo la review y me parece una tontería, ahora simplemente lo voy a encender y voy a enredar un poco por él, para que veáis, vale, vamos a encenderlo, bueno, porque supongo que tiene batería, que no sé ni en qué botón se enciende, vamos a ver, aquí está, en el de abajo, para acordaros, el de abajo es el menú y este es volver atrás, ahora me voy a acercar a la cámara para que veáis como navega, vale, aquí está encendiendo ahora el reloj, tiene aquí el plastiquito que se lo vamos a quitar, si doy hecho, vale, el plastiquito, ahí, para que se vea mejor, vale, ya le quitamos el plastiquito, está encendiendo, bienvenido, ah, bueno, no lo tengo vinculado al móvil, bueno, no pasa nada, descarga la aplicación, vale, y vincula el teléfono, vale, estamos en España, pues nada, voy a parar un segundo el vídeo, lo voy a vincular y seguimos, bueno, vamos a seguir con el reloj, ya está encendido, si lo veis aquí, vale, lo único que deciros, epa, ya me he mandado a iniciar Samsung Pay, ahora de momento no le voy a hacer caso, que es otra de las cosas que os iba a decir, se puede pagar con él, se puede coger llamadas, tiene GPS, tiene de todo, es muy, muy completo, vale, otra de las cosas que os iba a decir, del, nada, es que, bueno, ahora mientras lo configure, simplemente tenía activado el Bluetooth del teléfono, lo detectó, y nada, en 3-4 minutos, ya él solo hizo todo, si podemos girar para aquí, y vienen las notificaciones, que veis, me dice lo de Samsung Pay, también mira, que descargué mientras tanto una, una esfera, que la voy a poner ahora, nada, varias notificaciones, veis, de Instagram, y se ve la foto, para que veáis, y de Facebook, vale, que te pone a mostrar, que te lo mostraré en el reloj, vale, pues estas cosas, luego, hacia la derecha, tenéis aplicaciones predeterminadas, que podéis configurar vosotros, aguantando pulsado, espera, aguantáis pulsado aquí, y las quitaríais, y las pondréis como os dé la gana, a vuestro antojo, el tiempo, bueno, las que queráis poner ahí vosotros, eso ya es decisión vuestra, y aquí arriba, nada, pues para no molestar, el brillo, todas estas cosas, Bluetooth, bueno, todo esto, lo típico, y para abajo no hay nada, y luego tenéis otra opción, que es pulsar aquí, el botón este, que es las aplicaciones, y aquí las movéis, con la ruedecita, que mola, o con, bueno, podéis moverlas con el dedo, pero mola más con la ruedecita, que está genial, vale, pues nada, era solo una review, solo era para enseñaros el reloj, voy a enseñar, mira, a cambiar las esferas, aguantar pulsado, y vamos a poner la nueva, que acabo de descargar gratuitamente, bueno, si la veo, esperar un segundo, a ver dónde, ah, es esta, vale, la vamos a poner, porque, mira, está muy chula, muy chula, genial, pues nada, vamos a dejar de momento esto, ya buscaremos esferas, y bueno, para descargar las esferas, ya os enseñaré, haré una review más completa, ahora simplemente era un unboxing, aquí, Galaxy App, si buscáis ya hay las esferas, que queráis, lo que queráis, vale, pues esto simplemente era, para que vierais el unboxing, nada más, ya habéis visto, que funciona perfectamente, y ahora vamos a hacer algo, importante, vale, simplemente, que veáis como queda en mano, nada más, pues nada, yo tengo mi nuevo juguetito, que, lo que os he dicho, es mi nuevo juguetito, que ya os haré, ¿ves? os haré una, una review completa, pues, funcionalidades, cómo funciona, cómo todo, el GPS para hacer deporte, el GPS para hacer navegación, con el Gear Maps, bueno, creo que se llama Gear Maps, y bueno, os haré una review más completa, espero que el unboxing, si os haya gustado, por lo menos, habéis visto cómo es, y ya os hacéis un poco una idea, y lo dicho, escogí este, porque el tamaño de mano, para uso diario, y para correr, yo creo que es más, más ergonómico, el otro, antes de comprarlo, yo os recomiendo, que lo vayáis a ver a una tienda, y veáis, qué tamaño es el que os interesa más, si os interesa más, el otro tamaño, que es mucho más grande, o este, si, la duración de la batería, se va a notar, yo ya os haré también, una review de eso, y, vamos a irlo probando, a ver, qué tal funciona, pues nada, hasta aquí, la review de hoy, espero que os haya gustado, un saludo, un saludo,